Hola amigos, hoy es lunes, excelente inicio de semana y estoy aquí contigo. Hoy vamos a estar hablando acerca de esas decisiones que tenemos que tomar, que a veces creemos en nuestra mente y ya estamos programados a que las salidas correctas son como nos enseñaron desde que estábamos chiquitos y no necesariamente la salida tiene que ser exactamente con los estereotipos con los cuales hemos crecido. Muchas veces la salida o el camino contrario no es exactamente el camino equivocado. Muchas veces las personas te van a decir, no, 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 esa no es la salida correcta, pero tú sientes en tu corazón que por ahí es. ¿Qué te recomiendo? Haz oración. Yo suelo cuando estoy en una situación en la cual no sé cuál es la salida, las circunstancias, la cultura, la educación, todo te dice que esta es la forma correcta en la que tienes que hacer las cosas. La lógica te dice que así lo tienes que hacer, pero muchas veces al final del día he venido tomando la decisión contraria y resulta que no fue la equivocada sino que fue la acertada. Lo que suelo hacer es que yo me pongo a hacer oración todos los días a la misma hora únicamente por esa situación y estoy muy atenta a las señales. Siempre espera señales, confirmaciones y afirmaciones. Acuérdate que el manual de la vida dice que es lámpara a nuestros pies. Quiere decir que cuando tú tienes que tomar un camino que está oscuro, usa el manual de la vida el cual te va a dirigir y te vas a sorprender que a veces la salida es la menos inesperada, pero va a ser la acertada. Nos vemos el próximo lunes.